Bueno, aquí está nuestro primer invitado, el doctor Néstor Marquetti. Néstor, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Marcelo, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, yo decía 10 años del hospital de emergencia, pero del edificio nuevo, ¿no es cierto? Porque el hospital de emergencia tiene muchos más años. Ahora, 10 años que pasaron, a lo mejor para vos no, pero pasaron volando, ¿no? Sí, pasó muy rápido. Fue un hospital que comenzó en 1997, se colocó la piedra fundamental y se designó el terreno donde se iba a construir. Y, bueno, después pensó la construcción y terminó demorado por la crisis del 2001-2002, la crisis económica que afectó a todo el país. Y después se terminó con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y comenzó después los preparativos de la mudanza, que fue... ¿Cómo es mudar un hospital de esas características? En realidad, un hospital que estaba en Sarmiento y Virasoro, que se había quedado un poco antiguo y chico, me imagino, ¿no? Comparado con donde se fueron. Debe haber sido muy complicado eso, ¿no? Sí, la mudanza es un tema complicado porque no había experiencias. Fue la primera mudanza de un hospital público de esta magnitud. Por lo tanto, tratamos de buscar asesoramiento en Europa, de hospitales en Italia, que se habían mudado, cómo se manejaba la preparación, por lo menos en los primeros tiempos, antes de comenzar la mudanza. Y después el traslado de pacientes. Hay pacientes que están en terapia intensiva, pacientes que están en sala general, lo cual fue todo un proceso que nos llevó muchísimo tiempo. Sí, claro. Pero tratando de tomar todas las medidas de bioseguridad para que ningún paciente tuviera ningún problema. Yo no lo tengo presente, no me acuerdo, pero ¿funcionaron en paralelo un tiempo? ¿O fue un traspaso de un minuto para otro? No, el hospital nuevo funcionó en vacío durante dos meses, 60 días, probando que todo el equipamiento funcionara. Llámese de lo que es oxígeno, aspiración, la electricidad, que estuviera todo correcto. Pero funcionar en vacío significa que el hospital está andando, pero para ver si se detectaba alguna irregularidad. Sin pacientes. Sin pacientes. Sin pacientes. Después se decidió cerrar lo que era el ingreso de pacientes a la guardia. Porque la guardia se tenía que cerrar y abrir después en otro lugar. Para eso se trabajó desde la municipalidad y la provincia en conjunto, para que los hospitales provinciales pudieran absorber toda la emergencia, mientras el ECA cerraba sus puertas por lo menos por dos o tres semanas. Y bueno, y se comenzó la mudanza en 28 de abril del año 2008. Y se comenzó un domingo a la mañana con los pacientes más críticos. Pero era todo un proceso lento de llevar paciente por paciente, con una sincronización por handy desde que salía hasta que llegaba, con un equipo médico de enfermería. Alguien los recibía. En el mismo momento también se trasladaba a la familia, para que la familia pudiera ver cómo estaba su familiar, cómo llegaba, cómo se acomodaba, que esté bien. Y en realidad el proceso tardó un día y medio de mudanza de todos los pacientes. La verdad que yo nunca me canso de agradecer el trabajo del personal, porque el personal, cada jefe, cada servicio, hizo con cada uno un equipo con cada paciente, y realmente fue maravilloso. Y se pudo trasladar todo sin ninguna cosa, digamos que no tuviera ninguna consecuencia mala, sino que todo salió perfecto, los pacientes no tuvieron complicaciones, y el hospital comenzó a funcionar con su guardia 10 días después. Néstor, en términos de dimensiones, este hospital que tiene 22, 23 mil metros cuadrados, es mucho más grande que el anterior. Sí, por supuesto, aumentó la capacidad. Es decir, este proyecto que fue ideado por Biner en su época, cuando era intendente, Biner fue secretario de salud y era intendente, él veía que Rosario iba a tener un crecimiento diferente, y que realmente tenía una visión muy estratégica, porque es lo que pasó, y que el hospital que teníamos no iba a dar capacidad, no iba a ser suficiente para la capacidad. Este tiene más de un 25% de capacidad de lo que teníamos en el viejo, tanto sea en las salas de cirugía, en las salas de internación, es decir, tiene también un hospital con una tecnología moderna, donde tiene una accesibilidad, un confort, acorde a lo que es hoy. Sí, claro, se transformó en una referencia. En un lugar de referencia. Exactamente, a nivel regional o a nivel país incluso. A nivel regional y a nivel país. Y en una estructura arquitectónica, que al principio nos llamó un poco la atención, pero fue un ícono, fue un ícono en todo lo que es el país, en la provincia y en el país. Néstor, el hospital de emergencia cubre todos los servicios de emergencia, absolutamente todos, por ejemplo, quemados, que es algo bastante raro. Sí, sí, tenemos especialidades de todas las especialidades, en guardia activa la mayoría, son todos de guardia activa, están en el hospital. O sea, están en ese momento físicamente. Están en ese momento físicamente en el hospital. La gran mayoría de servicios están en el hospital. Y tenemos un servicio de diagnóstico que cubre rayo, ecografía, ecocardio, tomografía, resonancia, hemodinamia, las 24 horas. Están en el hospital, laboratorio, banco de sangre, y todo lo que es emergencia, tenemos un equipo de gente entrenada en el área de guardia con especialistas. La guardia está cubierta por médicos especialistas, por personal de enfermería que está entrenado en la emergencia, lo cual cuando llega una emergencia todos los servicios acuden a la atención y es muy rápido, muy ágil. Sé que hay una serie de festejos, inclusive ahora en algunas semanas más, por estos 10 años del nuevo edificio del ECA, mencionaste al personal, ¿cuánta gente trabaja en el hospital? Y superan las mil personas contando los médicos en formación. Mil, mil ochenta personas. Mil ochenta personas. Contando los médicos en formación. No te olvides que tenemos formación de especialistas en todas las áreas. Si uno cuenta el personal de planta permanente, es menos. El personal de planta permanente es menos, pero cuando uno cuenta el volumen de toda la gente que está en formación y todo, supera las mil personas. ¿Y cuántas camas de internación tiene para tomar un poco de dimensión? Tiene 155 camas, con un gran incremento comparado con el viejo en lo que eran las camas de cuidados críticos. Me refiero a terapia intensiva, unidad coronaria y quemados. Tenemos una terapia intensiva que tiene 22 camas, que funciona realmente, era un déficit crónico que teníamos en la ciudad y que gracias a eso estamos dando una cobertura realmente completa. Y la guardia también tiene un sector de cuidados críticos donde pueden haber pacientes en respirador, incluso en la guardia. Lo cual eso también es importante. Recién hablaste del personal y yo entiendo que en el ECA estos 10 años se toman como un verdadero festejo y con alegría en todo caso. Yo te propongo que empecemos a escuchar algunos testimonios justamente de gente que trabaja en el ECA. En este caso tenemos a Nilda Bujani, que es supervisora de enfermería, que nos dice algo sobre los 10 años del ECA. A ver si la podemos ver. Bueno, yo soy Nilda, soy licenciada en enfermería, Nilda Bujani. Hace del año 93 que trabajo en el ECA viejo. Bueno, o sea que ya hacen 25 años, 25 años ya comien la cuenta. La verdad que es un orgullo cuando empecé a trabajar aquí en el hospital, en el hospital viejo. Un hospital con pinta de hospital, dije yo. Un hospital que realmente muy querido, donde me he desarrollado, he aprendido muchísimo, he crecido como enfermería. Soy supervisora desde esa época, desde el año 93. La verdad que uno siente una gran emoción. Hemos pasado por experiencias difíciles, cuando los pacientes entran por la guardia, cuando entran pacientes graves, cuando uno los ve, que a veces tener la oportunidad de justo estar ahí supervisando, estando con la gente, con los enfermeros. Si no se trabaja en equipo, no saldrían adelante los pacientes. O sea, todos son importantes. El grupo de gente que trabaja aquí es importante. Todos son colaboradores. En caso de las urgencias, en caso de que se presenta alguna catástrofe, o alguna urgencia, o alguna emergencia, todos recurrimos. La gente es muy colaboradora. La gente que trabaja en el hospital, el grupo de gente que trabaja en el hospital, realmente colabora y participa en la atención de los pacientes. Gracias por haberme elegido para hablar sobre el hospital. Por supuesto que muchas cosas, uno en el momento no te acordás de un montón de cosas como para decir y hablar del hospital, de lo que me dejó este hospital y de lo que me deja diariamente. Me parece que fue una de las cosas que mejor me pasó. Estar y tener la experiencia y adquirir la experiencia aquí en el hospital. Eso realmente es lo mejor que me pasó. Importante las enfermeras, ¿no? Sí, todo el equipo. Yo creo, Nilda hace un resumen y habla del equipo de trabajo. Y en realidad, el ECA nuevo tiene, o nuevo relativo, tiene 10 años, ¿no? Pero tiene muchos equipamientos, instrumentales, cosas modernas. Pero lo más valioso, como siempre digo y lo repito, es el recurso humano entrenado. El recurso humano que cuando tiene una emergencia trabaja en equipo, como dijo Nilda recién. Trabaja, todos se solidarizan. Es increíble cuando hay una catástrofe, han pasado eventos importantes en la ciudad o en las zonas vecinas y en realidad la gente se solidariza. El que no está en el hospital trabajando ese día viene voluntariamente a trabajar. O a lo mejor no está en su turno y vienen, enfermeros, administrativos, médicos. Y en realidad todos bajan a atender la emergencia. Y lo más rico que tiene el hospital es el recurso humano. Claro, sí, me imagino. Es el personal que está entrenado para atender tanto lo programado como la emergencia. Y yo lo destaco siempre porque es gente muy capacitada. Néstor, te invito a que escuchemos a la doctora Cristina Girino, que es de Cardiología Clínica, ya que estamos hablando del equipo y de la gente. Vamos a escucharla también a ella. Mi nombre es Cristina Girino, soy médica, cardióloga, ecocardiografista de este hospital. Cuando vine a este hospital por primera vez fue en el año 88. Y vine recién recibida a hacer la especialidad, las experiencias durante estos 30 años. Y el ECA nos muestra todo, es parte de la vida misma. El ECA nos muestra la angustia de llegar un politraumatizado y correr todos para ver cada uno lo que puede hacer. Y la alegría de la recuperación y trabajar en equipo y ser uno con el paciente. Y después ser uno con la familia y aprender, aprender a brindarse, aprender que todos podemos necesitar en algún momento de alguien. Y que está bueno que ese alguien esté desde lo afectivo, desde el conocimiento, desde lo profesional. Y eso lo aprendí acá adentro. Y creo que lo que el ECA significa para esta ciudad, que tenemos la suerte de tener un hospital como este, es que nos permite dormir más tranquilos. Porque no en todos lados hay un espacio como este, donde están todas las especialidades en el momento en que uno llega. Yo quisiera mencionar un hecho que tuvimos hace poco en la ciudad, que fue este problema con esta torre, este edificio tan grande, que tuvimos un accidente en la ciudad que nos tocó a todos, como todo lo que nos toca. De que estábamos todos ahí, el que hacía ecografía, el que hacía ecocardio, el que hacía flaca, el cirujano, todos ahí esperando a ver qué podíamos hacer. Y si no hay amor en ese acto, no hay acto médico, no hay acto en salud. Y lo que caracteriza al hospital, y digo este hospital porque es mi vida y mi experiencia aquí, pero hay otros lugares que también creo que es así, ¿no? Son ejercer salud y trabajar en salud es un profundo acto de amor. Néstor, la doctora Girino hablaba de lo que hay que valorar tener un espacio de ese con todas las especialidades de emergencia y demás. En términos relativos, ¿en Argentina hay cuántos hospitales de esta magnitud? En Buenos Aires me imagino debe haber, pero ¿hay en algún otro lugar del interior de la Argentina? Sí, existen, tenemos el Cuyen en Santa Fe, que es un hospital provincial realmente de emergencia, el hospital de urgencia de Córdoba. ¿De este tamaño y de esta magnitud? Sí, tienen la metodología, es muy similar. Es la misma, es parecida. La metodología es muy similar, o sea, se trabaja en equipo, son realmente, tienen unas estadísticas también tan muy importantes, tan buenas como las nuestras, y realmente hay hospitales de urgencia en el país que realmente son muy parecidos a los nuestros. Y nosotros tampoco estamos solos, digo, la ciudad tiene hospitales de menor complejidad, la municipalidad tiene una red de salud con otros hospitales. Sí, pero es como un foco, ¿no? Si hay algo grave, el ECA. Hoy tenemos el hospital Vilela para lo pediátrico, que realmente es una referencia a nivel nacional, el hospital de niños Vilela. Tenemos también hospitales provinciales que trabajan en consonancia. Tenemos hospitales, la red de salud tiene atención primaria, tiene hospitales de segundo nivel. Digo, es un equipo, no es solamente el hospital aislado. Y trabajar en equipo también eso ayuda mucho, porque el paciente se va de alta y tiene que tener una contención, hay un seguimiento posterior, no solamente en lo que es referente a la enfermedad, sino lo que es lo social, la contención social, dónde vive, cómo es su entorno familiar, porque es todo un entorno. Salud no es solamente no tener enfermedad. El tema de, para un hospital de emergencia, el tema de la ubicación me imagino que es clave, ¿no? Y ahí se encontró una ubicación casi ideal. Sí, y fue pensada. Me imagino, sí. Fue pensada porque cuando el doctor Viner explicaba el porqué del lugar, él decía, esto va a ser una autopista, es avenida Pellegrini, vamos a tener una autopista Córdoba, esto está a una cuadra de avenida Francia, también tenemos todo lo que viene por Pérez, lo que es la avenida Godoy, y entonces él decía que los accesos tienen que ser rápidos, y que ese era un lugar estratégico. Y en realidad, claro, si uno mira lo que era el viejo ECA, estaba ubicado en un sitio muy complejo para la circulación, que cada vez que había una emergencia era un problema serio. Hoy eso está solucionado y realmente está a la vista. Y los que, como el ECA es un hospital referente del sur de Santa Fe, de todo el Nodo Rosario, se reciben ambulancias de todos lados, por lo tanto, el acceso tiene que ser ágil. Y la avenida Pellegrini realmente es un acceso muy rápido. El ECA es un hospital que es polo de atracción para emergencias, entonces, de toda la región. Sí, de la región, no es solamente de la ciudad de Rosario. Desde que se trabaja en consonancia con la provincia de Santa Fe, con el mismo gobierno, realmente la provincia también aporta para todo lo que es la alta complejidad, y somos referente en la región para todo lo que es la alta complejidad clínica quirúrgica. Vamos a escuchar un testimonio más de justamente una persona o un grupo de gente que tuvo un accidente no en Rosario, en los alrededores, y que tuvo una experiencia felizmente buena en el ECA. A ver, ¿la podemos escuchar? Hola, doctor. No podía faltar en este homenaje para agradecerle una vez más a usted, a todo su equipo, la contención que hemos recibido en uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Gracias de todo corazón, por la parte humana sobre todo. No dudo que son excelentes profesionales, lo han demostrado con crece, no solamente con nuestra situación, pero quiero destacar la humanidad, la humanidad suya, la humanidad de todo su equipo, saber que podíamos contar con ese apoyo, con sus palabras, con su contención, fue muy importante. De verdad, ha sido un momento difícil, pero que nos trae, por lo menos el recuerdo, de haber conocido gente maravillosa como ustedes, de haber conocido un lugar maravilloso como el ECA. Nunca había tenido la oportunidad de estar allí, de ver cómo trabajan, cómo funcionan, y realmente quedé sorprendida, gratamente sorprendida. Un beso enorme, se merece este homenaje y muchos más, y por supuesto saludos a toda la gente que está allí presente, y bueno, adelante, que sigan así las cosas. Un besote. Néstor, en estos 10 años, pasaron, deben haber pasado, además de lo de la calle Salta, que fue dramático, y fue una marca para toda la ciudad, deben haber pasado cosas bravas. ¿Qué es lo que recordás en estos 10 años, en materia de emergencia específicamente? Y el accidente de Montica, fue otro evento importante, donde recibimos víctimas múltiples, desgraciadamente son hechos que trascienden. Bueno, Calle Salta fue un hecho también importante, y qué sé yo, hay que ayudar a la familia, como decía Sole recién, gracias por esta palabra, porque realmente la escuché a Sole, y ella también sufrió un accidente importante. Sí, sí, claro, por eso. Fue toda la familia, todo el entorno, su sonidista fue la que se llevó la peor parte, la peor parte, y vive, y vive. Cuando a veces uno pierde la esperanza de reanimarlo, y reanimarlo, y reanimarlo, hoy el tucu, como ellos le llaman, porque es tucumano, vive, puede caminar, fue operado muchísimas veces, salió de su respirador, cuando nadie lo esperaba, y después se le hizo cranioplastia, cirugías faciales, se le trató de reconstruir todas las lesiones, él perdió masa encefálica, son lesiones realmente muy graves. Sí, estuvo en riesgo de vida alta. Son lesiones muy graves, y mucha gente queda con secuelas, y también tengo que agradecer que después de tantos años, se trabaja con un equipo de rehabilitación, quinesiología, fisiatría, fonaudiología, que realmente hacen, dan la vida por el paciente, y eso está en el hospital también, está en el hospital y en la red de salud, no solamente en el ECA, y eso hace que el paciente pueda volver a reinsertarse, es lo más importante, y a pesar de tener algunas secuelas, se puede reinsertar. Sole, bueno, yo la escuchaba recién, claro, es una agradecida eterna, porque ella pensó que se iba a morir, y que no se iba a reanimar su sonidista, y en realidad hoy, cuando pasó el tiempo, y lo vemos, ni nosotros lo creemos lo que pasó, pero bueno, gracias a Dios, pudo salir adelante. Recién mencionamos la calle, el accidente, la explosión de calle Salta, y está Carlos Fernández, que también es un testimonio, de haber pasado por el ECA, y haber podido recuperarse felizmente, lo escuchamos. Me quiero sumar a los agradecimientos para el ECA, y a todos los profesionales que conforman esta institución, de lo cual yo soy una copia fiel viviente, de cómo se trabaja en este lugar, y felicitarlo a todos, por estos 10 años de aniversario, lo cual no es poca cosa, y en especial a vos, Néstor Marchetti, que estuviste desde el primer momento, hasta el día de hoy, estando al lado nuestro, después de esta tragedia que nos tocó pasar, y siempre agradezco también, que ese día, esa ambulancia nos llevó hacia este lugar, y me sumo también a la gente que te quiere, te admira y te respeta, porque conocimos una persona extraordinaria, y ojalá hubiera en otras instituciones, gente como vos, sería todo mucho mejor, así que decirte un gracias total, mi familia y yo te queremos mucho, saludos. Bueno, Néstor, estas son cosas que emocionan, claro, son cosas que emocionan, sí, porque son los relatos de, qué sé yo, uno pone todo, como decía Girín, uno pone el alma en esto, y sacar al paciente adelante, y el equipo de trabajo, realmente, lo más emocionante, es cuando se logra la recuperación, y esto te emociona, porque realmente es muy interesante, y sí, porque es lo que queda, Néstor, hablemos un poquito de las actividades que va a tener el ECA, o que va a organizar el ECA por los 10 años, que son varias, contanos un poco, por favor. Mira, nos reunimos con el personal del hospital, ¿qué queríamos hacer? Y realmente, la gente estaba muy entusiasmada, en que se hagan varias actividades, porque es un hospital que así se lo merecía, y por su gente, y por un montón de cosas, como es un hospital reconocido en la ciudad, así que vamos, el domingo 6 de mayo, vamos a hacer una maratón solidaria, todo está apoyado por la fundación del Clemente Álvarez, que es un grupo de personas, que realmente trabaja codo a codo con nosotros, y nos ayuda muchísimo, la fundación del ECA, y vamos a hacer una maratón solidaria, con regalos de camiseta y medalla, a todos los inscriptos, y los ganadores se llevarán la copa de los premios, eso se puede inscribir en los locales de Sport 78, en el ECA, y en la Asociación Rosario del Ejecutivo, desde ahora mismo, sí, ya está inscribiéndose, está en la inscripción abierta, y a las 9 de la mañana, es la alargada, en Boulevard Oroño, y 27 de Febrero, perfecto, es una 4 kilómetros, y 8 kilómetros, el lunes, se va a realizar una jornada de cirugía y trauma, en el hospital, en el auditorio del hospital, y una jornada de salud mental, y trabajo social, digo, no solamente es la parte médica y de enfermería, hay áreas realmente, yo digo, salud mental, trabajo social, salud mental trabaja mucho, y trabajo social también, ellos van a mostrar qué es lo que hacen, invitando a gente de Santa Fe, de otras localidades. ¿Eso también es relativamente abierto? Abierto, es abierto, es abierto. Pero merece una inscripción también, hay que anotarse. Sí, se anotan, pero son cosas que se realizan prácticamente sin cargo, y la gente puede participar. El martes, a las 11 de la mañana, ahí sí vamos a hacer un ágape en el hospital, con todo el personal, con una torta de cumpleaños, obviamente, vamos a distinguir a aquellas personas que tengan más de 30 años en el hospital, ininterrumpidas, como distinguiéndolo por toda la trayectoria que tienen dentro del hospital, con la presencia de autoridades, obviamente. El día miércoles por la mañana, obviamente el ECA es una estructura emblemática en arquitectura, así que he decidido que se haga una jornada de arquitectura hospitalaria, invitando a todos los arquitectos de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, que formaron un grupo humano en la construcción, yo te digo, Marcelo, los que participaron en la construcción, digamos, dirigidos por Mario Corea, que fue el principal, que está en Barcelona, un rosarino que vive en Barcelona, Mario Corea va a estar en la jornada de arquitectura, obviamente está invitado el rector de la universidad y las autoridades, ¿Arquitecto también? Sí, por supuesto, el doctor Floriani, y va a estar la gente del colegio de arquitectos de la ciudad, con la gente de la segunda circunscripción de arquitectura, pero el ECA no nos olvidemos que fue premiado, ganó la Bienal de Arquitectura, y participó en el Mundial de Arquitectura entre las 10 obras más importantes del mundo, y no ganó el primer premio, pero fue entre las 10 obras más importantes del mundo, digo esto es para destacar, porque fue una obra emblemática, yo creo que cuando Mario Corea lo dice, fue la primer obra en la provincia de Santa Fe y en el país que tiene este perfil, en realidad nosotros lo entendemos, y ellos están orgullosos también de esto, así que va a ser una jornada que dura hasta el mediodía, eso es sin cargo, se realiza en el hospital, y por la tarde, 16, 30 horas, vamos a hacer un simulacro de catástrofe, porque acá interviene también mucho en lo que es la atención de la emergencia, la parte prehospitalaria. ¿Qué tipo de catástrofe? Un incendio en el Colegio Parque de España, se va a realizar un incendio en el segundo y tercer piso, simulado obviamente, van a trabajar los bomberos, tránsito, defensa civil, prefectura, el CIES, la parte prehospitalaria, y lo que queremos ver es cómo se rescatan las víctimas, cómo se hace la atención prehospitalaria, y en el otro extremo del Parque de España va a estar montado el ECA, en un gasebo, en una carpa gigante, y se va a poder ver la reanimación y la atención intrahospitalaria, para que el público pueda ver las dos atenciones, va a haber rescate en el agua. O sea, es un lugar al que el público va a poder concurrir. Exacto, sí, sí. Es interesante que el público concurra, van a participar incluso la gente del colegio, del Parque de España, están muy entusiasmados ellos también. ¿Esto ya es jueves? Jueves, el miércoles por la tarde, miércoles por la mañana es jornada de arquitectura, miércoles por la tarde es simulacro de catástrofe. Va a haber rescate en el agua con el helicóptero, se van a bajar a la esplayada del Parque de España, en una canasta, va a trabajar prefectura en eso, porque en un incendio la gente a veces se tira al agua, y bueno, y tienen el río al lado. Entre esos eventos, ahí se va a ver cómo se desarrolla, son 35 víctimas, tenemos categorizado en los muertos, en los graves, en los menos graves, y en los que están bien, y se va a ver cómo se reanima. Jueves y viernes, se desarrolla un congreso nacional de trauma y emergencia, en el Ross Tower. Esto es un evento muy importante, porque, en lo científico me refiero, porque están invitadas personalidades de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, y también de todo el país, de Buenos Aires, de Córdoba, Rosario, perdón, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, personas que trabajan en trauma y emergencia, pero también en urgencias clínicas, quirúrgicas, en quemados, y va a tener varios salones simultáneos. Enfermería, instrumentación quirúrgica, kinesiología y rehabilitación, y la parte médica. O sea, son cuatro salones simultáneos. Y va a haber un quinto salón de entrenamiento con muñecos, para todo lo que es el entrenamiento actual. Hace poco el Colegio Médico inauguró un centro de simulación. Bueno, acá lo va a montar en un laboratorio, que lo tiene en Buenos Aires, y lo va a montar en el congreso, donde la gente puede hacer el taller de capacitación de entrenamiento. Y eso dura jueves y viernes. Y el sábado 19, vamos a hacer una cena de gala por el hospital en el Ross Tower, donde las tarjetas están en la venta en el hospital de emergencias. Se venden mesas empresariales y tarjetas individuales. Pueden asistir cualquiera, del público en general. La verdad que las empresas colaboran muchísimo, y yo se los tengo que agradecer públicamente. Pero, bueno, es una ayuda al hospital, porque los fondos son donados a la Fundación del ECA, y con esos fondos se puede también lograr equipamiento, instrumental, y todo lo que se necesite. Pero hay una buena colaboración de todos, y eso nos alegra muchísimo. Y el domingo 20 se cierra con un espectáculo, un show musical muy importante, en el parque del Monumento a la Bandera, donde va a haber varios equipos musicales, y está abierto al público, es totalmente gratuito. Van a estar las autoridades, también se va a festejar el cumpleaños con una gran torta, y eso va a ser el domingo 20, a partir de las 17 horas, pero bueno, hay algunos shows musicales realmente muy interesantes. Bueno, muy bien, muy bien, hay de todo. Hay de todo. Es bastante variado. Hay de todo. Y a lo largo del tiempo, muy bien. Hay de todo. En realidad queremos que se recuerde como los 10 años, que no sea una cosa tan común. Digo, realmente, la gente que trabaja, yo escuchaba recién, a mí también me pasa, pero escuchaba a la doctora Girino, escuchaba a Nilda Bujani, realmente lo llevan en el alma, y le ponen el cuerpo todos los días. Y entonces, realmente festejar los 10 años, me parece que fue un hospital, el primer hospital que se mudó en el país, es uno de los hospitales que se ha mudado, fue una experiencia realmente exitosa, aprendió a trabajar en una modalidad por cuidados progresivos, se han hecho innovaciones realmente muy, muy interesantes. Es uno de los primeros hospitales que está en ablación de órganos y trasplante, en el país, o sea, se han hecho trasplantes de córnea, está dentro de los primeros lugares en el país, en donación de órganos y tejidos. Es un trabajo también en equipo. Vamos a tener dentro de poco el primer banco multitejidos en el hospital. Digo, realmente es un hospital para destacar, y eso también lo tenemos a un proyecto, como decimos siempre y agradecemos, uno no está solo, es un proyecto de salud, que se realizó, se viene trabajando desde hace más de 30 años, con la Secretaría de Salud, con la Municipalidad, y ahora con la provincia, donde son más o menos toda la misma gente, todos han pasado por distintos lugares, pero había una idea clara de lo que era salud, la salud como un derecho, la salud gratuita para todos los habitantes, son cosas para destacar. Rosario tiene ese proyecto que lo tiene más de 30 años, es una cosa equitativa, una atención equitativa, todos por igual, no hay diferencia, uno lo atiende a todos por igual, y es accesible, hay accesibilidad a la salud. Entonces, la salud, creo que Rosario es pionera, en un programa de salud de mucho tiempo, y que está destinada a la población, y que es totalmente gratuita, yo a veces cuando lo explico, que todo es gratuito, parece que la gente nos mira como algo raro, pero la Municipalidad, es una de las pocos municipios, que tiene el presupuesto más alto en salud, destinado a salud, para que a la población no le falte nada, y yo realmente me siento orgulloso, de que esto sea así, porque formar parte de un proceso así, cuando uno se compara con otros hospitales, a veces en el país, parecemos una mosca en la leche. Bueno, feliz cumpleaños Néstor, muchísimas gracias, y que salga todo bien, y gracias por venir. Va a salir todo bien, le ponemos mucha pila, te digo que la gente me está ayudando, y trabaja mucho, trabajamos con todos los equipos, personal del hospital, sobre todo se ha puesto con mucha garra, y va a salir todo bien. Sí, seguramente. Y gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir. Gracias.